Por tercer año consecutivo el departamento del Valle del Cauca se consagró campeón de la fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiado, fueron 123 medallas de oro. Valle Oro Puro se coronó por tercer año consecutivo campeón de los Juegos Súperate Intercolegiados, en la medallería el Valle superó a Antioquia y a Bogotá con 123 medallas de oro, 100 de plata y 98 de bronce. Estamos muy contentos porque ha sido una meta que nos planteamos dejar una huella histórica, en este caso poder tener tres veces en año consecutivo el primer lugar en los Juegos Súperate Intercolegiados. Desde 2016, cuando la gobernadora Ilén Francisca Toro impulsó la creación de la estrategia Valle Oro Puro para recuperar el liderazgo nacional, el departamento se ha mantenido en primer lugar de las finales nacionales de estas justas, consideradas la nueva cantera de los altos logros de Colombia. Hoy acabamos de ganar por tercera vez consecutiva los Juegos Súperate a nivel nacional, y eso para nosotros es motivo de orgullo. Y es que gracias a la estrategia Valle Oro Puro, año tras año, aumentan la participación de jóvenes deportistas en estas justas. Recordar que el Valle venía primero cuando empezamos con una participación de aproximadamente 25 mil estudiantes, hoy tenemos una participación de más de 110 mil estudiantes de todo el Valle del Cauca, hemos crecido a pasos agigantados, pero además de eso hemos podido obtener los tres años de esta administración, el primer lugar en los Juegos Súperate Intercolegiados. El Valle del Cauca finaliza estos Juegos con un total de 321 medallas, 123 de oro, 100 de plata y 98 de bronce.